Hola a todos, estamos en Minecraft, el juego de hambre de No Limit Y vamos a ir a la 8 Todos a la 8 Grabando Puesto una cañita mal Si, se quedó, casi se me olvidaba Al otro no lo veo, a ver, list Vale, estamos por vez Quiero subir rápidamente, pero hoy voy a coger este disco para que podamos Si Ya somos 5, genial Bueno, ahora te lo digo Uff, corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Yo no puedo grabar por la Bueno Peto, tenemos peto Eso Espada, espada Bien, bien, bien A ver, por aquí había diamantes Por aquí Si, si, si Bien, bien ¿Dónde está el otro diamante? Es que me acuerdo yo Oh, ya Palos, 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 palos Corre Palos, palos Necesito Palos, palos, palos Tengo un palo Tengo un palo Soy poderosa Comida, comida Vale, vale Tengo comida Tengo comida Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok No Así Vale, vale, vale Una mesa de crafting Corre Corre Antes de que venga nadie Tienes que encontrar una mesa de crafting Te lo obligo Jojo Hit ground de hard Vale Eh To hard, to hard, perdón La pronunciada mal Mi canal es Ana Gamer 31 Vale, venga Suscribíos Spam, spam, spam Spam, spam, spam Spam ¿Dónde hay una mesa de crafting? Necesito una mesa de crafting Ya Argentemente Necesito una ya Tío, que tengo Dos diamantes y un palo Dos diamantes y un palo Atentos Dos diamantes y un palo Lo que puedo hacer con eso Muajajajajajajajajajaja No me digas No, 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 no No, no, no No te aproveches del blog No te aproveches del blog No Dark brujo Como te metes otra vez Te voy a matar Son muy pocos, eh Pues ok Hoy era un suerte Tío ¿Dónde hay una maldita crafting? Tiene que haber No Porfis Porfis Jolín Pues vamos a tener que ir con la de madera No sé, ¿para qué ponen diamantes? Si un palo Si no hay mesa de crafting Es que no entiendo Vamos a poner comida Las enderpress que son importantes Flagazo Dios, bajadas de FPS Come ¿Cómo voy a comer? Pescado crudo Voy a subir un poco el sonido No estoy acostumbrado a tenerlo tan bajo Bueno, sí, pero no Pero Tiene que estar en el spawn ¿Me tengo que arriesgar? Ahí está Hola Vale Va muy equipado No sé No sé No tengo posibilidades Sí Somos youtubers los dos Venga Así Espera que me equipe un poco más ¿Vale? Manzana Ah, ya tengo Botas Ya tengo botas Arco No tengo flets Ah, ya tengo pantalones No encuentro nada Eh, drogas Y esto Así Esto lo voy a dejar aquí Me interesa No hay cerdos Así que No hay nada En este mapa hay crafting Vamos a preguntarle eso Grax Sí, gracias A ver Esto Así Perfecto Me encanta Repito Sí A uno No me gusta Pero bueno Esto A nivel uno Por favor Aquí Sí No ¿Qué? Estoy grabando Contra Vamos Vamos a luchar Luchar Por mi canal Espera Espera pH No No, ahora no Venga Cuando tú digas X Yo también tengo diamantes Vamos Cuando tú digas Vamos Dos Uno Ya Vamos Vamos Muere 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 Tío Los cofres es difícil La zona de los cofres Tengo mucho lag Tengo mucho lag Puedo estar en desventaja ¿Eh? ¿Qué me mató? Yeah 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 Sí Sí No No ¡No! O Me Perf Que feo Hola Hola Ahí está el Danny Crack Venga ¿Qué me vas a dar? XT ¿Cuál? 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 ¿Qué cabeza? La de Willy Vale Voy a hacer, a ver XSpawn, Morty y TNT Así Tú, míralos Te observo Hola, hola, Willyrex Por todos aquí, Willyrex Comentando Voy a hacer un poco de spam Sí Suscribíos a mi canal Anagamer31 Tengo un casco de hierro Spam, 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 spam everywhere Sí, venga Vamos a ir a la Cinco A la cinco, grabando Todos a la cinco Vamos a la cinco Vamos a la cinco Vamos a ver Tú Vale, muy bien A la cinco A la cinco Hola Qué cuerpo más feo Hola, Toa ¿Qué más? Dani Crack Arena cinco Todos Estoy grabando Mi canal Vamos a hacer spam Yeah Sí Me encanta Me encanta Me encanta Ok Ok, Martí Vale, tenera ¿Para qué me sirve la tenera? Para comer Sí, para comer No 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 Tío Esto Es difícil Ah Hay uno Yeah 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 Pfff Pfff Quiero Espada Aquí hay otro Espada Espada Palla Caquita De la Pequita Morty Espada Oh Grax Grax Graxias Gracias Vale, vale Venga Vamos Vamos Sí No Vale No tiene armadura Así que se lo voy a dejar Oh Grax Gracias 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 Esto me lo voy a poner aquí Esto no lo necesito Perfecto Perfecto Vamos Yeah Espada de hierro Toma No lo quiero Te voy a dejar El pito este Toma Toma pito de vero Tú Toma pito Venga aquí Toma Toma Y Toma y toma Te voy a dejar a ti Y Una chuleta Cinco pescados Esto vale Vale Y vale Ah ya tienes Ok Venga Venga Vamos No vuelo No vuelo What the fuck Tienes Tienes Espada diamante Que dices Tío Vamos Vamos Encima encantada Creo Mucho lag Mucho lag Esto es imposible Toma muere Tienes que morir Yeah Buena esa Vamos a ver Vamos a organizar Un poco Así Ja Si Esto no lo quiero aquí Perfecto Perfecto Oh diamante Diamante ¿Cuántos quedan? Vale Ok ¿Cómo me traiciones? Te queda bien ese color Sí, 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 sí Claro Yo como gano Como gané Cuatro partidas consecutivas Sin team Eh Como Eh Dani crack Y entonces Como gané Cuatro partidas Consecutivas Yo sola Sin team Ok Vamos a respawn Arco Arco Me voy a poner Aquí Acá se me ha traído Con la espada de hierro La espada Sí Sí, sí, ya Ya, ya, ya La espada Ajá 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 Que hay una Me sirve Perfecto Repito también Oh, mía Soy Soy Kani Yo soy Kani Kani, kani, kani Eh, encantar La armadura en tiro Sí Tú A uno Pero No No me gusta Pero Tú Anímel uno Vale Vaya Vaya Otro intento Tengo más botas Vale, vale Protección uno Escrevas Protección uno Y el casco Que Lo de antes No sé si es verdad Ya digo Lo que he visto Ahora Pues Qué bien Bueno, no venimos aquí Para lear Así que Estoy en el spawn Vale O sea Así Morty Estoy en el spawn Eh Me llamo En Youtube En Youtube Ana Gamer 31 Ahí está Hola No digo Que Los Que no hagáis Digo Que Mejor Ya Dani Ok Pues venga Cuando Tú digas Cuando Diga Ya Tres Dos Ok 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 Venga Venga Encántate La armadura Porque Yo estoy Cane 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 Y Vamos ¿Ya? Venga Tres Dos Uno Ya Muere 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 Vale Me está dando Mucho 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 La tiene Encantada Con empuje No Vaya Jaja Buena Esa Ha ganado Ha ganado Salud Salud a youtube Morty Y TNT Morty Y TNT Yo no le he dado Casi Creo Si Estoy Consiguiendo Muchos Escriptores En este En este Servidor Porque Está muy Bien Pero No es Tan Conocido Es Lo malo Bueno Pues ya Está Bueno Voy a Dejar De Grabar Espero Que Les haya gustado Este Episodio En Episode 2 Si Lo siento ¿Cuántos Tienes Tus Vídeos Tengo 86 Vídeos Creo Bueno Si 86 Vídeos Por ahí Bueno Voy a Dejar De Grabar Despi Y 48 48 Venga Despídete Que Voy a Dejar De Grabar De Grabar Bueno, un solo dito Amor, ti tenete Adiós, sí, sí, fiesta, fiesta, fiesta Ah, ah